¡Fantástico! 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 ¿Por qué son las bicicletas? La bicicleta en la bicicleta Sí, en la bicicleta Sí, sí, en la bicicleta Sí, sí, en la bicicleta ¿Qué bici? ¿Qué bici? La bicicleta en la bicicleta En el canal de Sundance ¿Verdad? ¿Señó el gran bici? No, no, no ¿Verdad? ¿Qué es el gran bici? Yeah, it was, it was It was not It was He wasn't even in the country I remember that. It was not Johnny It was Stand up and wiggle What you namely And What's your name? I dunno Praise ¡Suscríbete al canal!